No conozco a nadie más en Estambul aparte de ti y mi familia. Sé que no nos conocemos muy bien, pero me dio confianza tu cercanía. No está bien, no te preocupes. No sé qué sería de mí si no hubieras contestado. ¿Escapar de todos modos? ¿Qué pasó? Dime. Debió ser algo importante, tu cara lo dice todo. Es difícil decirlo, muy difícil. ¿Tu esposo se comportó mal contigo? ¿Te golpeó? No, no es eso, pero... ¿No amas a tu esposo? Sí, eso es. Ya veo. ¿Los obligaron a casarse? Sí. ¿Y por qué dijiste que sí? Dije que sí, por la misma razón que tú. Por mi familia. Porque tu familia te quiere casar con un hombre que no amas, ¿verdad? Sí, pero... Pero es diferente. De hecho, no, es lo mismo. También me obligaron. ¿Por qué no te escapaste antes de casarte? ¿Pensaste que podías soportarlo? Por favor, ahora no quiero hablar de eso. Solo quiero ayudarte, por eso pregunto. Ya me estás ayudando, muchas gracias. Me gustaría hacer algo más por ti. ¿Qué dirá tu tía cuando me vea? Apuesto que se enojará porque saliste tan temprano en la mañana. Sí, pero tenemos buena suerte. Se fueron de la ciudad hace unos días. ¿En serio? Un pariente está enfermo. Dejaron una nota. Lo siento. Gracias. ¿Y tu hermano? Está muy ocupado estos días. No pasa mucho tiempo en casa. Tienes suerte, Fatmagul. Claro, suerte. Ya llegamos. ¿Este lugar se llama Findiksade? Sí, Hanjir. Pero me dijiste que se llama Findiksade. Findiksade. Está todo desordenado, lo siento. Es mi culpa por no haberte avisado antes, Enice. Gracias a mi hermano, el apartamento es un desastre. Deja todo desordenado. Además, anoche celebramos Año Nuevo y nos acostamos muy tarde. Siéntete cómoda, por favor. ¿Dime? ¿Qué pasó? ¿No tomaste tu dinero? Ay, se me olvidó. Tenía prisa. Te enviaré los datos de mi cuenta. ¿Lo puedes transferir? Claro, nos vemos. ¿Cómo digas, tía? Nos vemos después. Cuídate. Era mi tía. El dueño del apartamento siempre pide el dinero el primer día. Me pidió los datos de la cuenta para transferir el dinero. ¿Tienes hambre? No me engañas, escapaste muy temprano de tu casa y no desayunaste. Vamos a comer algo. ¿Cómo conociste a Kerim? No tuve tiempo de conocerlo. Un matrimonio arreglado. ¿Había alguien en tu vida? ¿Lo amabas mucho? Íbamos a casarnos. ¿En serio? Pero, entonces, ¿por qué terminaste con tu prometido? Ellos lo terminaron. ¿Fueron sus familias? Estás muy triste. ¿Estás bien? Sí. Estoy mejor ahora. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Se metieron y lo terminaron? Luego te obligaron a casarte con Kerim. Me obligaron a hacerlo. Te obligaron a casarte. No me dejaron decir nada. Y ni siquiera dejaron que terminara con mi vida. Pero, ¿Kerim sabía que no lo amabas y que estabas comprometida con otro hombre? Sabía que estaba enamorado de otro. ¿Y por qué Mustafa aceptó tu madre y mami? ¿Cómo sabes su nombre? Tú me lo dijiste cuando nos conocimos. Te lo dije. Ni siquiera me di cuenta. ¿Y qué hizo él? Creyó lo que le decía la gente. Ni siquiera habló conmigo. Quemó todo lo que construimos juntos. Me quemó. Me abandonó. Ay, tengo que contestar. ¿Aló? Enice, soy Emre. Emre. No le digas que estoy aquí. ¿Qué pasa, Emre? No te quiero molestar, pero quiero preguntarte algo. Ven. Pregúntale. Emre, te dije que no me llamaras más. Me pones en una situación muy difícil. Ya no sé cómo explicarle a mi tía estas llamadas. No te llamé por lo nuestro, Enice. Te llamé por Fatmagul. ¿Qué le pasó a Fatmagul? Quiero saber si se comunicó contigo anoche. Emre, por favor, no inventes excusas para llamarme. Ya te dije lo que pienso de nosotros. No puedo estar contigo porque me voy a casar con alguien más muy pronto. Te entiendo. Eso ya lo tengo claro. Solo quiero saber si Fatmagul te llamó o no. Me llamó el otro día. Me imagino que tú lo obligaste. ¿No te ha vuelto a llamar? Ya te dije que no. ¿Pasó algo malo? Fatmagul se fue de casa esta mañana y no sabemos dónde está. Todos están preocupados por ella. Tratamos de contactar a gente que conoce. Pensamos que tal vez había hablado contigo en estos días. No, no me llamó. No sé nada de ella. Está bien. Pero si la ves, por favor, avísanos de inmediato, ¿de acuerdo? No estoy inventando una excusa para hablarte. De verdad, desapareció. Su hermano está muy mal. Todos lloran. Sí, está bien. Entonces, te llamaré a este número si sé algo de ella. Es de su hermano. ¿Me puedes llamar a mí también? Prefiero llamar a su hermano. Está bien. Yo también te avisaré si sabemos algo de ella. Como quieras. Nos vemos. Adiós. Nos vemos. No sabe nada. ¿Por qué la llamaría? Solo se han visto una vez. Entonces, ¿dónde puede estar Fatmagul? Se perdió en la ciudad. Ahora seguro querrá lastimarse. Dijo que están muy preocupados y que tu hermano llora. ¿Por qué me llamó a mí? No entiendo. Eres la única persona que conozco en Estambul. No hay nadie más. Tal vez por eso. ¿Y tu prometido? Si lo llamas y le cuentas todo. No querría verme a la cara. Te odia mucho, ¿verdad? Y no lo llamaría. Además, tiene otra mujer en su vida. Te odia mucho, ¿verdad? Hasta que todas. Te odia mucho. ¡Gracias!